Ante la cercanía de las fiestas de fin de año, se realizó una marcha de concientización para que la población evite usar pirotécnicos en estas festividades, conociendo lo perjudicial que pueden llegar a ser. Esta marcha tiene un objetivo de sensibilizar a la población, ¿con qué finalidad? De que no compren pirotécnicos, ese es el objetivo principal, mientras menos compradores haya, va a haber menos vendedores. Yo quisiera aquí aprovechar también, para hacer una sugerencia a la SUNAC, que visite la feria de pirotécnicos, para que pueda verificar en situ que toda la documentación está en regla. Si bien la ley y las normas vigentes con respecto a pirotécnicos permiten la instalación de ferias, tengo entendido que esta feria ya ha sido autorizada por la Municipalidad de La Victoria y por su CAME, pero hay que ver el origen de los pirotécnicos. Y hay que tener mucho cuidado en que las personas que compren pirotécnicos sean para uso de la propia persona y no para que sea comercializado. La actividad estuvo convocada por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional COER y buscó calar en las conciencias de la población para que no tengamos noticias que lamentar en estos últimos días del año. Podría ser que lleguen personas a comprar pirotécnicos en una feria que es formal y esos pirotécnicos sean ingresados al mercado informal, principalmente el mercado modelo de Chiclayo. Por supuesto que sí. Así es, así es. Entonces yo creo que hay que tener bastante cuidado en esta feria y el mensaje a la población de no comprar pirotécnicos, teniendo en cuenta que los mayormente afectados por la manipulación de pirotécnicos son los niños.